Los orígenes del cristianismo han sido discutidos a lo largo de los años. ¿Quién fue realmente el que fundó a esta religión? Es una duda que genera las más altas controversias. Esto último porque según algunos historiadores, sobre todo contemporáneos, Jesús mismo no había tenido ninguna intención de crear una religión nueva. Tampoco habían tenido esta intención Jaime, supuesto hermano de Jesús, y su partido nazareo, que tenía como objetivo seguir las prédicas de Jesús sin ir en contra de las creencias del momento. Aún así, los romanos consideraban al partido nazareo como subversivo y por consecuencia no tardaron en tener dificultades con las autoridades. Hubo diferentes insurrecciones, así como persecuciones y matanzas en masa. Todo esto entre las décadas de los 40 y los 70 de ese primer siglo. En el centro de la polémica sobre la fundación del cristianismo, está la figura de Saulo de Tarso o simplemente Pablo. La vida pública de Pablo, cuya crónica encontramos en los hechos, debe situarse con este turbulento telón de fondo. Pablo aparece en escena cuando apenas había transcurrido un año desde la crucifixión. Bajo el nombre de Saulo de Tarso, fanático saduceo o instrumento de los saduceos, participa activamente en los ataques contra el partido nazareo de Jerusalén. A decir verdad, participa tan activamente que, según parece, tuvo algo que ver con la lapidación de Esteban, al que se considera oficialmente como el primer mártir cristiano. Pablo se muestra muy explícito. Reconoce que a sus víctimas las ha perseguido a muerte. Al poco de la muerte de Esteban, Saulo, empujado por un fervor fanático y sádico, emprende viaje a Damasco, en Siria, con el propósito de perseguir a los nazareos que hay en esa ciudad. Le acompaña una partida de hombres armados y lleva órdenes de arresto expedidas por el sumo sacerdote. Al parecer, el sol del mediodía de entonces, actuó de forma mucho más dramática. Por el camino, Saulo sufre una experiencia traumática, que los comentaristas han interpretado de muchas formas. Desde una insolación hasta un ataque de epilepsia, pasando por supuesto por una experiencia mística. La leyenda dice, Una luz procedente del cielo, supuestamente lo derriba de su caballo, y una voz que no procede de ninguna fuente perceptible le ordena, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le pide a la voz que se identifique. La voz contesta, Yo soy Jesús el Nazareo, a quien tú persigues. Seguidamente, la voz le ordena que prosiga su viaje hacia Damasco, donde se le dirá lo que debe hacer a continuación. Cuando esta experiencia pasa, y Saulo recobra algo parecido a su conciencia de antes, se encuentra con que ha quedado ciego temporalmente. En Damasco, un Nazareo le devuelve la vista. Saulo interpreta la experiencia como una aflicción que le envía Jesús, a quien no conoció personalmente, y de esto nace su conversión. Abandona su antiguo nombre de Saulo, y pasa a llamarse Pablo. A partir de ahora, promulgará el pensamiento nazareo, con el mismo fanatismo fervoroso con que antes trataba de suprimirlo. Alrededor del año 39, Pablo vuelve a Jerusalén donde, según los hechos, es admitido oficialmente en el partido nazareo. Aún así, los miembros del partido nazareo lo reciben de forma poco fervorosa. Pablo reconoce que los nazareos no confiaban en él y le evitaban, pero recibe algún tipo de aceptación a regañadientes de Jaime o Jacobo, el hermano del Señor, según el propio Pablo. Jaime lo envía a Tarso para que predique ahí. Desde ahí, Pablo prosigue su periplo misionero, que dura unos 14 años, y durante el cual recorre virtualmente la totalidad del mundo del Mediterráneo Oriental. Cabría esperar que semejante energía le granjease la aprobación de la jerarquía nazarea de Jerusalén. Sin embargo, ocurre lo contrario. Lo único que consigue es disgustarla. Jaime y la jerarquía nazarea mandan a sus propios misioneros detrás de Pablo para que deshagan sus prédicas y le comprometan con sus propios conversos porque Pablo a estas alturas ya predica algo que es muy distinto de lo que han sancionado los propios nazareos bajo el hermano de Jesús. Acosado por los emisarios de Jaime, Pablo retorna por fin a Jerusalén donde tiene lugar una disputa a gran escala. Finalmente, tras una considerable fricción, Jaime y Pablo llegan a un precario entendimiento, pero poco después Pablo es arrestado. Aprovechándose de su condición de ciudadano romano, Pablo exige que su caso sea visto personalmente por el emperador y es enviado a Roma en calidad de preso. Se cree que murió ahí entre los años 64 y 67, pero no se sabe exactamente cuándo. Como ya se ha dicho, aparentemente ni Jesús ni la jerarquía nazarea albergaban la menor intención de crear una religión nueva. Lo que hacían era promulgar un mensaje específicamente judaico y dirigido a seguidores del judaísmo. Pablo o bien no acierta a ver los objetivos de Jaime o se niega a cooperar con él. En la segunda epístola a los corintios, afirma explícitamente que los emisarios nazareos de Jaime están predicando a otro Jesús, un Jesús diferente del que predica él. Pablo, en efecto, no cumple la misión que le han encomendado Jaime y la jerarquía nazarea. Para Pablo, las enseñanzas y la condición política de Jesús son menos importantes que el propio Jesús. En lugar de hacer conversos al judaísmo, Pablo gana conversos para su propio culto personal y pagano a Jesús, mientras que el judaísmo como tal pasa a ser de importancia secundaria, suponiendo que no la pierde toda. Lo que importa es sencillamente una profesión de fe en Jesús como manifestación de Dios y esa profesión de fe es en sí misma suficiente para garantizar la salvación. Jesús, Jaime y los nazareos de Jerusalén abogaban por el culto a Dios en el estricto sentido judaico del término. Pablo sustituye este culto por el culto a Jesús como Dios. En manos de Pablo, el propio Jesús se transforma en objeto de veneración religiosa, cosa que el mismo Jesús, al igual que su hermano y los demás nazareos de Jerusalén, hubiera considerado una blasfemia. La irreconciabilidad de Jesús y Pablo plantea interrogantes que revisten mucha importancia en la actualidad. ¿Cuántos cristianos de hoy, por ejemplo, son conscientes de la discrepancia entre los dos hombres? ¿Y en qué, para ellos, reside el cristianismo? ¿En lo que enseñó Jesús o en lo que enseñó Pablo? Hasta hoy, sin duda, es imposible armonizar a las dos posturas. Y la pregunta más importante, ¿Quién es, finalmente, el fundador de la religión cristiana? ¿Quién es, finalmente,